Mucha convocatoria, que bueno. Un tema súper importante para nosotros, un tema que ya venimos trabajando hace bastante tiempo y qué mejor que hacerlo, hacer un evento de este tipo acá en Temuco. Generalmente hacemos estos eventos en Santiago y Santiago no es Chile. Recordemos que también estamos los del sur, yo soy de acá de la zona, así que encantado de estar por acá. Y partir rápidamente con la presentación. Hoy les vengo a contar, les vengo a hablar sobre los desafíos de este plan de descontaminación, desafíos que tienen que ver más bien con los requerimientos nacionales de eficiencia energética, que tienen que ver con la historia que tenemos respecto a eficiencia energética en el país. Y es por eso que para empezar, y entendiendo que esta es una jornada nacional, traigo algunos datos que es muy importante y muy bueno tenerlo a la vista, datos nacionales. Hoy en Chile existen 6,5 millones de viviendas construidas. De esas viviendas, el 70% fue construida en un escenario donde Chile no contaba con una reglamentación térmica, fue construida antes del año 2000. Además, este sector, este parque construido es responsable del 15% del consumo energético nacional. Y este consumo, principalmente, se realiza para satisfacer los requerimientos de calefacción. Los que somos de acá de la zona, y esto ya es un tema que se conoce a nivel nacional y a nivel mundial, lamentablemente, sabemos que esta calefacción principalmente se satisface con leña, principalmente leña húmeda, principalmente equipos de calefacción que no son muy eficientes. ¿Qué terminan generando, por supuesto, estos escenarios que tenemos acá? 10 millones de chilenos viven en un ambiente donde el material particulado supera la norma. Y podemos ver fotografías como las que están ahí. Rancagua. Curicó. Lamentablemente, esas no son fotografías de neulina. No son nubes, es humo. Fotografías un poco antiguas. Si ven, hoy día Temuco ha amanecido bastante más despejado. Hemos hecho algunas cosas. Hemos avanzado en eficiencia energética. Y en eficiencia energética no solo de las viviendas, sino que también del sistema completo. Hemos tenido iniciativas en equipos, en certificación de equipo, calificación energética de vivienda, estándares mínimos, una serie de instrumentos que un poco intentan abordar esta problemática. Problemática que, si bien existe en todo Chile, tenemos planes de descontaminación a nivel nacional, en la zona sur, la principal causa es la calefacción, y la calefacción por leña. 90% principalmente, desde Santiago hacia el sur. Podemos ver en esa tabla los porcentajes de incidencia de esta quema de leña en el material particulado del medio ambiente. En el caso de Temuco y Padre de las Casas, 93,6% del material particulado que está en el ambiente proviene de la quema de leña para satisfacer los requerimientos energéticos para calefacción. A su vez, tenemos evidencia de que nuestras viviendas están enfermas. Tenemos una reglamentación térmica que está vigente en la ordenanza general de urbanismo y construcciones desde el año 2007, y aún así tenemos evidencia de patologías en la edificación. Tenemos problemas de humedad por condensación, tenemos problemas de patologías de hongos, tenemos desprendimiento de papel mural, por ejemplo, condensación en las esquinas por puentes térmicos, una serie de defectos, defectos del usar la vivienda, que terminan impactando directamente en la salud de quienes la habitan. O sea, el problema no es solamente contaminación atmosférica, es un problema mucho más integral. Y por supuesto, además sabemos que en Chile existe pobreza energética. Las familias generalmente consumen lo que pueden consumir, y no lo que necesitan consumir. Y lamentablemente hoy día, por ejemplo, a las 4 o 5 de la mañana, lo más probable es que todas nuestras viviendas tuvieron menos de 18 grados. Algunos 15, algunos 13, lamentablemente algunos 10. y lamentablemente eso se debe porque no consumimos todo lo que necesitamos. Pero el problema no es necesariamente que no consumamos lo que necesitamos porque no tenemos el financiamiento necesario, el presupuesto familiar no alcanza, sino que es porque los requerimientos son demasiado altos. Y tenemos que avanzar hacia tener viviendas con mejor eficiencia energética, no solo para descontaminar, sino que también para asegurar la calidad de vida. Y en esta línea de acción, las líneas estructurantes para las fuentes residenciales, para mitigar la emisión de materiales particulados, son las que aparecen ahí, 4, donde podemos notar que el mejoramiento térmico de la vivienda no compromete, no presupone un consumo adicional, sino que mejora la eficiencia energética reduciendo los consumos energéticos, pero a su vez mejorando la calidad de vida y mejorando las condiciones ambientales e interiores. Por lo tanto, para nosotros como Ministerio de Vivienda, los objetivos principales son asegurar calidad de vida, ayudar a conseguir esta calidad de vida con eficiencia energética y reconociendo que existe pobreza energética. Por lo tanto, nuestros objetivos son mejorar el comportamiento térmico de las viviendas, mejorar la eficiencia energética en las reglamentaciones, en la normativa y alcanzar las condiciones de confort, ayudar a las que las familias puedan alcanzar esta condición de confort. Es por eso que tenemos la reglamentación térmica desde el año 2007. Por eso es que estamos también trabajando en la actualización de la reglamentación térmica y los planes de descontaminación atmosférica están dentro de este plan de actualización de la reglamentación térmica. Y por eso es que traigo a colación un poco de historia. La historia de la eficiencia energética en Chile. Podemos ver ahí que esto partió en la década de los 90. En esos años se diseñó la que actualmente conocemos como la reglamentación térmica, el artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En su momento se entendió que era necesario, como toda modificación reglamentaria, tener una implementación paulatina, prudente, pertinente y por lo mismo, el año 2000 se empezó con una primera etapa y se incluyó solo el requerimiento de techumbres. El año 2000 se incluyó este requerimiento y la aislación de techumbres que todos conocemos. Luego, el año 2007, se complementa este requerimiento con una aislación térmica para muros, pisos ventilados y una restricción al diseño, un porcentaje máximo de ventanas, entendiendo que la ventana es el eslabón más débil a la hora de pérdida de energía. Es por donde más se pierde energía, por lo tanto, dependiendo de la calidad de la ventana, es que se restringe el porcentaje que se puede considerar en un proyecto de arquitectura. Luego, el año 2012 diseñamos la calificación energética de vivienda y al mismo tiempo diseñamos estándares superiores, estándares que son un poco más exigentes al actual artículo 4.1.10 y que además consideran requerimientos para aquellas variables que sabemos que impactan directamente en la eficiencia energética, pero que a la fecha no tienen una exigencia obligatoria en la ordenanza. La implementación de estos requerimientos se entendió, tal como se entendió en la década de los 90, que debería ser paulatina, prudente y pertinente. Y por eso es que entendimos también que había ciudades que no podían esperar. Las ciudades que tenían declaración de zona saturada por material particulado y que principalmente ese material particulado proviene de las viviendas que quemaban mucha leña. Por lo tanto, se empezaron a hacer acondicionamientos térmicos en estas zonas con PDA y podemos ver ahí una lista, O'Higgins, Talcamado, Lechillán, Chiván Viejo, Los Ángeles, Valdivia, Osorno, Coyeique. En todas estas zonas se implementó en los planes de descontaminación atmosférica este nuevo requerimiento, este nuevo estándar, un estándar superior de eficiencia energética. Todo esto siguieron al plan de descontaminación que incluía estos requerimientos como primer plan de descontaminación, el PDA de Temuco, en noviembre del año 2015. En el año 2018 actualizamos la calificación energética con la intención de tener dos líneas de acción, dos agendas paralelas de trabajo donde tenemos la reglamentación térmica y la calificación energética como dos instrumentos que fomentan dos cosas distintas. Por una parte, la reglamentación térmica que establece los requerimientos mínimos y un poco subir estos requerimientos mínimos porque entendemos que a pesar de que exista una reglamentación térmica del 2007, tenemos patologías en viviendas, por lo tanto, hay que subir este mínimo. Pero lamentablemente el sector construcción ha entendido que el mínimo es el estándar, el mínimo es la norma y todo se construye al mínimo. Lo que se espera de un mínimo es que la eficiencia energética de las viviendas parta ahí y el cielo es el límite en el fondo. Busquemos una eficiencia energética por sobre la reglamentación térmica. Y es por eso que la calificación energética lo que busca es fomentar la construcción por sobre la reglamentación térmica, considerando cualquier atributo de eficiencia energética como una inversión y no como un costo. Hoy el sector construcción entiende que cualquier atributo adicional significa costo adicional y que tienen que transmitir o delegar en el comprador final, en el usuario final y cosa que no es muy fácil de hacer sin la calificación energética. Es por eso que desde esa fecha, desde el año 2018 a la fecha, además hemos estado implementando y trabajando en la implementación de otros planes de descontaminación atmosférica que cuentan con estos estándares de eficiencia energética, que son el puntapié inicial para la implementación de la nueva reglamentación térmica, la actualización del artículo 4.1.10 que se aplicará prontamente a nivel nacional, no solamente en los planes de descontaminación. Y esta actualización, entonces, sigue la siguiente lógica. En resumen, primera etapa del año 2000, segunda etapa del año 2007, luego se crea la calificación energética, hace un par de gobiernos atrás, luego el estudio de los estándares de eficiencia energética que hoy día se están implementando en los planes de descontaminación atmosférica, luego se actualiza la calificación energética incluyendo todas estas variables. Hoy estamos en la implementación de la tercera etapa, en primer lugar los planes de descontaminación y luego se implementará a nivel nacional. Y estamos trabajando ya en la cuarta etapa, la cuarta etapa que tenemos proyectada para el año 2025, donde la reglamentación térmica sería la calificación energética de vivienda, entregando un estándar mínimo con la calificación energética de vivienda y haciendo la calificación energética de vivienda obligatoria, por supuesto. Si revisamos la etapa en la que estamos hoy día, los planes de descontaminación y los requerimientos, podemos reconocer diferencias entre el artículo 4.1.10 actual y los estándares que ustedes conocen en los planes de descontaminación atmosférica. Podemos ver un aumento en los estándares de aquellos elementos que cuentan con un requerimiento hoy día. Aparecen también una nueva zonificación térmica, se incorporan requerimientos de variables que antes no tenían requerimiento, algo tan importante, por ejemplo, como son las renovaciones de aire. Renovaciones de aire que esperamos sean lo más bajas posible para eficiencia energética, pero que tenemos que tener algún mínimo de salubridad, por lo tanto es el tema más complejo de ir resolviendo y que debe tener una implementación también paulatina que las constructoras y los proyectistas puedan ir resolviéndolo poco a poco. Todos estos requerimientos han tenido una implementación de tal manera que el sector privado, por lo menos, ha entendido que significan reducir considerablemente las patologías y los problemas de postventa. Y eso lo ha entendido, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción, ya hace un buen tiempo está haciendo seminarios de la nueva reglamentación térmica, desafíos de la nueva reglamentación térmica, donde se cuentan todos estos estándares, se cuentan todos estos requerimientos que se están aplicando en los planes de contaminación, que reducen las patologías considerablemente, por lo tanto, en aquellas zonas donde no es exigencia hoy día y que sabemos que será exigencia en un futuro, lo más lógico es empezar a implementarlo lo más rápido posible. Y se están implementando en viviendas nuevas. Sin embargo, sabemos que de las viviendas nuevas que se construyen, no todas se están implementando con estos estándares de eficiencia energética, y además se construyen en Chile en torno a los 140.000 viviendas al año, considerando que tenemos 6,5 millones de viviendas que ya se construyeron. Tomando la vara de medición de la calificación energética, podemos notar que estamos construyendo en la letra E, estándar del artículo 4.1.10. Y tenemos viviendas que están en la letra F y en la letra G, que son viviendas que se construyeron entre el año 2000 y el año 2007, e incluso viviendas que se construyeron antes del año 2000. El estándar PDA está en letra C, letra D, más o menos. Entonces, las únicas viviendas que se están construyendo con estándares superiores a la letra E, hoy día son aquellas viviendas nuevas que se construyen en zonas con PDA o quienes asumen los estándares superiores de eficiencia energética. Pero tenemos el parque construido. Sabemos que tenemos 6,5 millones de viviendas. Sabemos que 4,5 millones de viviendas se construyeron antes del año 2000. Y desde ese universo de 4,5 millones de viviendas, a través de los programas del Ministerio de Vivienda, de mejoramiento, hemos llevado ese estándar a letras E, letras F, incluso a letras D, con los acondicionamientos térmicos PDA. Podemos ver ahí la distribución y lo que esperamos es que desde enero del año 2022 ya la implementación de este estándar se aplique en todas las viviendas nuevas del país. Por lo tanto, 140.000 viviendas al año tendrían este nuevo estándar. Y a la fecha hemos implementado acondicionamientos térmicos desde el sector público, desde el Ministerio de Vivienda, una serie de acondicionamientos térmicos desde los acondicionamientos térmicos regulares que llevan a las viviendas que no cumplían con el estándar a cumplir con el estándar del año 2007. Pero además tenemos acondicionamientos térmicos PDA, con estándar superior, con este estándar de la nueva reglamentación térmica, asegurando que tienen el estándar de la futura reglamentación térmica. Y podemos ver de esos acondicionamientos térmicos que Temuco lleva a la delantera. Temuco ya lleva a la fecha cerca de 14.000 subsidios asignados. Ejecutados deben ir alrededor de unos 10.000. Entenderán que primero se asignan, después se ejecutan. Pero aún así, ya hemos tenido buenas noticias. Hay ciudades con planes de descontaminación han reducido la cantidad de consulta respiratoria. Siempre sabemos que estas son multivariables. Sabemos que por condiciones climáticas de un año con respecto a otro, estos indicadores podrían bajar. Pero sabemos que vamos por buen camino. Y como sabemos que vamos por buen camino, es que estamos implementando estos nuevos estándares, no solo en los planes de descontaminación atmosférica, sino que también en condominios sociales de zonas que no son zonas PDA, en asignaciones directas de proyectos con patologías de humedad, porque sabemos que la nueva reglamentación asegura el disminuir las patologías de humedad, hemos incrementado las soluciones constructivas que se van aplicando y en los planes de descontaminación hay fichas de soluciones constructivas que aseguran el cumplimiento de estos nuevos requerimientos. Capacitaciones técnicas, análisis de propuestas para soluciones de sistemas constructivos con problemas de condensación. En todos estos proyectos se han estado utilizando estos nuevos requerimientos y estos nuevos estándares. Y como apoyo hemos hecho una serie de fichas de soluciones constructivas, como por ejemplo fichas de hermeticidad, donde explicamos en qué hay que fijarse para la hermeticidad, porque un requerimiento ideal en términos de hermeticidad sería hacer un ensayo, un ensayo de blackboard, un ensayo de presurización, pero necesitamos también que las constructoras, los ejecutantes y los diseñadores sepan cómo se van consiguiendo estos nuevos requerimientos. Y por lo mismo en los planes de descontaminación está la alternativa de acreditar las infiltraciones con fichas de hermeticidad. Estas fichas de hermeticidad están colgadas en una página web del Ministerio, www.min.cl, en la pestaña PDA, aparecen todas estas fichas por cada uno de los planes de descontaminación atmosférica, donde tenemos no solo fichas de hermeticidad, sino que también fichas de ventilación, que resuelven el requerimiento de ventilación con un proyecto tipo, y además fichas de soluciones constructivas. La solución de fichas de soluciones constructivas se ha considerado como invariante por zona térmica o invariante por zona geográfica del país, a pesar de que sabemos que la representatividad de estos materiales no es la misma a nivel nacional. Tenemos fichas de soluciones constructivas en albañilería para Temuco, por ejemplo. Sabemos que en Temuco se construye muy poco en albañilería. En Hormigón también. Sabemos que en Coyhaique se construye muy poco en albañilería. Sabemos que en el norte se construye muy poco con traiquería liviana. En Rancagua, en Talca, por ejemplo. Aún así, las fichas de soluciones constructivas se diseñaron en todas las materialidades tradicionales para todas las zonas. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que esta sea la representatividad a nivel nacional, que es básicamente desde Arica hasta Concepción, o de Arica a Talca, se usa principalmente en la albañilería, y desde Temuco hasta Punta Helena se usa principalmente en la taiquería liviana, de madera principalmente, en Concepción es más o menos 50-50. Sabemos también que esto tiene mucho que ver con los requerimientos de eficiencia energética, con la actual reglamentación térmica. Hoy, hasta Concepción, se puede construir con un ladrillo, un ladrillo especial, hecho a máquina, con perforaciones interiores, sin la necesidad de una aislación adicional. En Temuco y Valdivia también se podría, pero el ladrillo es más caro y no compite en precio con la taquería liviana, donde la taquería liviana solamente tiene que poner aislación en la cámara de aire que deja una escuadrilla de 2x3 pulgadas. Si volvemos a la lámina anterior, la nueva reglamentación térmica que dice ahí propuesta, debe considerar una aislación adicional en todo Chile en el caso de la albañilería. Por lo tanto, el precio que tiene una albañilería hoy día en Valdivia, o en Osorno, o en Portomón, sería más o menos el mismo valor que tendría, los mismos costos que tendría en Santiago, El Paraíso, donde hoy día es representativo. Pero por otra parte, en el caso de la taquería liviana, la escuadrilla de 2x3 ya no sería suficiente, o sea, la cavidad de aire interior ya no permite mantener o contener el aislante necesario para asegurar estos requerimientos. Y tenemos que desde Temuco hacia el sur, el aislante necesario son, con ese ejemplo, polistiriano expandido de densidad de 15 kilos por metro cúbico, 100, 110, 120 milímetros, más o menos. Eso significa una escuadrilla 2x4 por lo menos, con algún aislante que tenga un buen comportamiento. Esto supone que la representatividad de los materiales no necesariamente va a seguir siendo la misma después de los requerimientos de eficiencia energética. Pero supone también que perfectamente en Temuco se podría empezar a pensar en viviendas modulares de paneles de hormigón armado. Perfectamente se podría utilizar porque el costo de una vivienda de madera en una escuadrilla 2x4 ya entra más o menos en el mismo precio. Y en el caso de hormigón armado, también tenemos la realidad de que los edificios en altura son de hormigón armado. Y que hoy los requerimientos son, se pueden cumplir con la aislación por dentro. La actualización de la reglamentación térmica requiere que esta aislación sea por el exterior para poder cumplir con las exigencias de riesgo de condensación. Y también sabemos, tenemos patologías de viviendas de departamentos que generan humedad en el interior producto de la condensación por aislar por el interior. Estos son los nuevos requerimientos, esta es la nueva reglamentación térmica, exactamente las mismas exigencias que estamos pidiendo hoy día en los planes de contaminación, con algunas modificaciones que son un poco más exigentes en la acreditación del desempeño, entendiendo que los planes de contaminación son un puntapié inicial, entendiendo también que el proyecto de ventilación no se conocía como se conoce hoy, no se conocía en 2014 como se conoce hoy. La hermeticidad aún no se conoce al 100%, por lo tanto se puede acreditar con especificaciones técnicas mínimas con las fichas que les mostré hace un par de láminas. Pero las proyecciones futuras de la reglamentación térmica van en la línea de la calificación energética de vivienda. En esta línea lo que buscamos es que el desempeño energético sea el indicador, más que el desempeño energético del elemento constructivo. Queremos que el indicador sea cómo se comporta la vivienda en su conjunto general. Y es por eso que aparece la calificación energética con sus indicadores, donde el porcentaje de ahorro es el principal indicador, más que la letra, entendiendo también que la letra no entrega una información tan amigable para un usuario final. Por ejemplo, una letra C genera un 50% de ahorro con respecto a la reglamentación del año 2007, que es una vivienda buena una letra C. No necesariamente ver una C da la misma sensación. Aparece la demanda energética total, la demanda energética para calefacción, demanda energética para enfriamiento, la necesidad de enfriar en una zona donde hay mucha probabilidad de sobrecalentamiento. Este indicador es muy importante. Y la letra también como un indicador, por supuesto. De esta ficha, además, aparece como un nuevo indicador, desde su actualización, esto lleva ya un año y medio, un sello de calificación energética que entrega el porcentaje de ahorro y la demanda de calefacción y enfriamiento que se puedan usar como para hacer difusión de un proyecto con buenas prestaciones. En el caso de Temuco, todos los proyectos tienen en torno al 30, 40, 50% de ahorro por los requerimientos de eficiencia energética del plan de descontaminación. La calificación energética, además de tener un sello para la vivienda, también entrega un sello global del desempeño del edificio completo, que es un sello de calificación energética con un ahorro energético ponderado. Esto permite que un edificio pueda colgar a tamaño completo del edificio un sello que diga cuál es el porcentaje de ahorro ponderado y que permita también comparar dos proyectos, intentando fomentar la construcción por sobre estos requerimientos mínimos. Imágenes sacadas de publicidades, ya sabemos que hay inmobiliarias privadas que están utilizando la calificación energética como un indicador de calidad, como un indicador de mejor desempeño y la están utilizando, por supuesto, para sus ventas. En esta línea, esperamos tener la calificación energética como el instrumento para acreditar el cumplimiento de la reglamentación térmica en el año 2025. Sin embargo, para la actual reglamentación térmica en el plan de acción a mediano plazo, esperamos tener a fines del año 2021 ya implementado a nivel nacional lo que venimos implementando hace un buen tiempo en los planes de contaminación atmosférica y en los programas del Ministerio de Vivienda. Y hemos dado avances, y uno de los avances que podríamos destacar es la inclusión del artículo 3 de la ley de eficiencia energética que hoy se está discutiendo en el Congreso, que dice básicamente que las viviendas, edificios públicos y edificios comerciales deberán contar con una calificación energética de vivienda para la recepción final en la dirección de obra. O sea, la calificación energética será obligatoria en la recepción municipal, por lo tanto, podremos utilizar ese documento para pedir un permiso de edificación, para pedir una recepción municipal, de tal manera de transformar todos los requerimientos, todo el cumplimiento y la acreditación en la carpeta de acreditación, en la dirección de obra por este documento, solo una calificación energética. Esto permite ir avanzando hacia la calificación energética como un requerimiento obligatorio del artículo 4.1.10, avanzar hacia requerimientos de eficiencia energética que evalúen el comportamiento global de la edificación más que el comportamiento de cada uno de sus elementos y permite una mayor libertad en diseño, mejores estándares de eficiencia energética y por fin desacoplar el estándar de construcción con el requerimiento mínimo, que las construcciones vayan mucho más allá, que tengan un mejor estándar y que mejoren, por supuesto, la calidad de vida y la calidad del ambiente que nos rodea. Para terminar, como reflexión y con lo que les comenté, la reglamentación térmica llegó para quedarse, la reglamentación térmica se empezó a implementar en los planes de contaminación atmosférica, sin embargo, esto pretende ser implementado a nivel nacional, por lo tanto, quienes están en las zonas con PDA y quienes ya han proyectado o trabajado con estos estándares son los primeros que tienen que tomar esto y exportarlo a las zonas donde no hay planes de contaminación, al resto de la región que no tiene planes de contaminación o incluso a otras regiones, de tal manera de que el conocimiento adquirido acá se empiece a trabajar en otras zonas y se empiecen a preparar para la implementación nacional de este nuevo requerimiento. Eso es lo que les quería contar hoy día, espero que aprovechen de la mejor manera posible esta jornada, los invito a hacer todas las preguntas que estimen necesarias y convenientes en la mesa de preguntas y gracias por estar acá. Buen día. Gracias.